Muy buenas a todos, otro vídeo más, vamos con el partido, la final contra el Everton, creo que era la Capital One, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Everton, Everton, listo, listo, pero no pone el Webley Stadium. Bueno, creo que es la final de la Capital One, pero no me hagáis mucho caso, porque no me acuerdo, sé que es una final de la Copa, yo creo que era la Capital One, porque es la única que manteníamos vivo. Bueno, Copa inglesa, sí, tiene que ser la Capital One, así es que vamos a jugar contra el Everton, a ver si lo hacemos bien. Ah, el Everton es un muy buen equipo. Ahí está el primero, la primera oportunidad que hemos tenido, pero no lo hemos conseguido. Bueno, vamos ahí a defender. Casi, casi se la roban, y vamos a sudar un montón, entre otras cosas, porque venimos, falta, no sé por qué ha pitado falta, pero bueno, bueno, sí, ha pitado falta. Porque venimos muy cansados de los partidos anteriores, recordemos que nos tenían que haber dado descanso, nos están haciendo jugar, vamos, más que... Ahí, venga, 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 pásamela, pásamela, muy bien, portero, ahí estamos. Ahí, venga, 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 Ahí estamos Ahí, distribuyendo No, ya Tenías que haberte dado más prisa Muy bueno, me la ha quitado muy bien Es que es del Everton Y nosotros estamos ahí Venga, venga Oh, qué lástima Porque casi la roba nuestro compañero Muy bueno también Perfecto Muy bueno Venga Fenomenal Muy buena esa defensa El quiebro, me la han pillado Pero vamos, de mala manera Vamos a ver si aquí ya podemos hacer algo No, el portero la ha parado Que saque rápido y que la falle Esa es nuestra Debería haber sido nuestra Muy buena ¿A dónde vas? Vale A ver Aquí la roban Del in extremis Vamos, que tiene unas piernas Larguísimas Madre mía Por favor Árbitro No sé Yo creo Me parece que Te has equivocado Esto es un penalti Te lo estáis viendo Este se parece al cantante Madre mía No ha sido penalti Pero casi casi Galaguer Se llamaba el cantante Es que era Oasis El cantante de Oasis Bueno, 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 bueno Se me antoja Un poco Difícil Vamos a ver Ala, ala Se me ha ido las nubes Que mal lanzado Por Dios Es que no No, no, no Está muy mal lanzado Ala Venga, hombre Bueno, ya sabemos Que no van a ser Nuestros amigos No Venga Venga ¡Ah! ¡Portero! Esa pierna Que me ha sacado El portero Es que es muy bueno Ese portero Ahí la ha sacado Fenomenal Yo lo he tirado también Bastante mal Pero bueno Madre mía Que lástima Vamos a ver Se va afuera Directamente Bueno Vamos a A presionar un poco Aquí Venga Venga Eh, venga ya Hombre Pero Eso no es carga legal Eso es Enfujón Puro y duro Bueno Estamos ahí Es que estamos ya Muy cansados Minuto 35 Tenemos que aguantar Un poquitín más Uf Muy bueno Muy bueno No Venga Muy bueno Eh Ah Que tío más Lo han hecho muy bien Además Me ha metido ahí El cuerpo Fenomenal Vamos a ir a los penaltis A este paso A no ser que desequilibremos Muy bueno En la que se Que es fuera de ellos Ah Si un fallo mío Estamos mal 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 Esto es un contragolpe Duro No podemos Pero es que Estamos muy cansados Si ¿Eto? Madre mía Con Leverton todavía Bueno Vamos a sacar nosotros No No sacamos nosotros ¿Eh? Falta ¿De qué? Falta ¿De qué? No sé Y no ha habido Falta Hombre Nos han invitado Una falta que no era Cinco minutos No ha habido tanto Árbitro Lo quita en medio Esto es lo que me fastidia Del No Fuera Bueno Pita ya No pita Corner Venga Hombre Ahí lo tenemos Hala Hala Lo que acabamos de hacer Venga Mete Muy bueno No Es que no tengo No tengo energía Y al no tener energía Es que el árbitro O sea El entrenador Se ha confundido A un tirón Ya veremos Si salgo La segunda parte Bueno Vamos a ver La segunda parte Lo hemos tenido Hemos tenido Nuestras oportunidades Hemos jugado Un buen partido La primera parte Pero hay que reconocerle Que el Ahí me la ha quitado Vamos rozando el límite Bueno Me da la sensación Que No vamos a jugar La segunda parte Vamos a simular El resto del partido Porque no Mi corazón No puede ver El partido Y ver como La vamos a palmar Y hemos perdido 2-0 La final Porque no estaba yo Si llego a estar yo No la perdemos Bueno Que se le va a hacer Pero es que no hemos podido Hacer nada más Hemos intentado ganarla Espero no jugar Pero vamos a ver Mi entrenador Que quiere Que reviente Entrenador Por favor Un poco de compasión No sé Este solo tiene Estos dos Es que no me gusta Jugar así Vamos a jugar De blanco nosotros Y ellos que jueguen Pero mi entrenador Está un poco loco Está un poco loco Vamos a ver Me está haciendo Jugar partidos Que no debe Este partido Debería descansar Estoy muerto Que no tengo casi Vida Míralo Si estoy Casi en el 2 De Mostacic No pienso correr Me va a puntuar Un torrón Venga Es que son Son inútiles Venga Hombre Por debajo Las piernas Me la ha metido No se lo cree Ni él Venga 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 Muy bueno ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ver La repetida Porque esto Merece la repetición ¡Qué jugada! Muy bueno El movimiento Y el desmarque Perfecto Pero ahora Vamos a ver El 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 balón Que le meto Al portero Ahí está Y el lanzamiento Ahí Que el portero Vamos No se le ha tragado Se le ha tragado El portero Porque eso iba A gol Casi Míralo Ha pegado en el palo Madre mía La primera En la frente De Romano No Ahí se han equivocado En el centro Muy bueno Pero no Muy bueno Fuera juego Muy bien Qué lástima Porque eso tenía Que haber sido El gol De la temporada Aquí Es que no sé Yo De verdad Hay veces Que no entiendo Venga Hombre Pero cómo le dejas Recibir a este tío Muy bueno Ahí cambiando Muy bueno También El defensa Venga Venga Tíos Pero entrarle Es que no le entra Es que yo creo Que no saben Lo que es entrar O algo por el estilo Venga Chicos Pa'lante La ocasión Está ahí Saque de banda Venga Es que si no le entráis Míralo Se le queda mirando No Ya nada Por favor Es que Así no vamos Ningún lado Venga Ahí me he equivocado Yo He hecho un buen Venga Ya amigo Centro está muy bien Pero Hemos fallado Hemos fallado En el remate Muy bueno Venga Vale Venga Venga tío Pero Es que no se mueven Venga 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 Falta No No ha pitado nada El árbitro Qué raro Venga Ahí estamos Muy bueno Pero Venir Es que no vienen Es que De verdad Es que son muy malos No vienen El único tío Atacante Un servidor Ah Madre mía Venga Venga Falta La ha pitado Eso que merece Ese gesto Es de tarjeta Chato Y te la ha pitado O sea La ha entrado Por detrás Tío Y no Porque es Una mole De tío Bueno Hemos hecho La jugada Del inicio Y poco más Está en disposición De disparo Venga Es que No se ha vacía Dentro La ha lanzado Y encima Dejáis recibir Muy bueno Es que Que sois lentos Mete Eso es Falta Y penalti Y de todo No diréis Olé Porque de olé No tiene nada Venga Pásala ya Madre mía No Es que Tarda Me la pasan Cuando no toca Y cuando toca No me la pasan Es que no No sé por dónde Cogerles O sea Que tenga que bajar Yo a defender Que soy El delantero Tío A ver si Es que Madre mía Que aguas Están haciendo Los demás Descansan Y yo no Es increíble Pero bueno Saca de esquina Dos minutos Yo creo Yo creo que No había Para tanto Pero ahí está Dos minutos De descanso Ay Madre mía Madre mía Que defensa Que defensa Por Dios Y ahora pitas Cuando me va Me va a dar Balón Bueno Y seguimos jugando El partido Aquí vamos a acabar Hechos polvo Que tal Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Vamos a ver Cómo está El tema No No Se me va No Es que se me va Siempre Es un paquetorro Mucho cuidado Se me va Ahí De mala manera Venga Ahí no Pasa El compañero Hombre Madre mía Bueno Vamos a que de esquina Vamos a ver Si aquí Podemos hacer Alguna cosa Demasiada gente Madre Pero que saque De esquina Es ese Por Dios Madre del amor Hermoso A ver A ver Si ahora Esto es falta Hombre Si no va a pitar El árbitro Ahí he intentado Hacer una cosa Que no debía Ni haberla Intentado Venga Es que Tela marinera No hombre No Pero que Venga Tío Venga Tío Es que No hay inutilidad Pero ¿Dónde va eso? ¿A quién Quieres pasarle? Me va a pitar a mi falta Estoy condenado Venga De verdad Hacen cada pase más Venga Mete No 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 estamos jugando ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Madre mía Eso es un saca de banda Si yo fuera el entrenador Ibais todos a la calle Pero vamos Es que no puede ser Hace falta ser idiota Déjala pasar Hombre Mete el cuerpo Y la dejas pasar Que ellos lo hacen habitualmente No me la pases a mí Venga 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 Oh no La manera de Que entre un balón Eso es mano Le ha dado Como en la mano Venga A ver Que Os he chutado No he hecho Ni siquiera El regate Estoy hecho polvo Ahí está el técnico local Ya ordenado Despojarse del chándal A varios jugadores Y estamos a la espera De que el árbitro Decida el momento Del cambio Oh Es que se tiran Como si no hubiera un mañana Mis queridos compañeros No se tiran Ni por saberse morir Y estos se tiran Como si no hubiera un mañana Venga Venga Si Lo estaba pensando Tirar ahí Menos mal Menos mal Y voy a pedir el cambio Ya Porque Estoy realmente Cansado Necesito por lo menos Una semana de vacaciones Si señor Si señor Lo hemos hecho ahí Muy bien Nos hemos ido del defensa Ahí la he pedido Ahí Perfecto Y ahí 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 la hemos cruzado A la base del palo Muy bien Con nuestra pierna buena Además Fenomenal Ahí está Muy bien Bueno Yo creo que ya Nos cambian Si Nos cambian Menos mal No hace falta Ni pedir 82 Vamos a simular El resto del partido Aunque deberíamos verlo Porque si no Lo perderemos Vamos a ver El resultado final Seguimos sin El partido Vamos a ver Contra El Suesbury Hemos ganado 1-0 Gol Nuestro Perfecto Bueno Y nos queda ya Partido Del 7 de marzo Estamos ya A puntito De finalizar Temporada Volvemos a jugar Otra vez No nos dan Un respiro Bueno Eso será bueno Si Luego la cosa Va bien Los atributos Y esas cosas Mejoran Así es que Llevamos 49 goles Y 14 asistencias Madre mía 49 goles En 47 partidos Lo dejamos aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Llevamos